A propósito de que las elecciones son el próximo domingo, obligatoriamente tenemos que volver a hablar de las elecciones. A la gente, vaya a votar. Vaya a votar el domingo, elija el candidato de su preferencia, el que usted entienda. A usted nadie lo va a coaccionar, es decir, nadie lo va a obligar a hacer o a no hacer. Vaya en el horario que usted entienda prudente, vaya desde las 7, vaya al mediodía, vaya en la tarde. Al horario que usted considere mejor para usted, vaya a votar. Vote por quien usted quiera, vote por quien usted considere. Y haga un voto consciente, un voto consciente, analice, vaya a la historia, investiguese un poco de la historia dominicana, vea quién, según usted, lo ha hecho mejor, cuál candidato, aunque sea nuevo, lo pueda hacer mejor. Señor, analice todo eso antes de emitir su voto. Ahora bien, inmediatamente usted vote. Si usted es del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del reformista, del PRD, de cualquier partido. Inmediatamente usted votó, se fue a su casa y usted escuche los resultados. Tiene que respetarlo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el resultado de la democracia. Es posible que usted quiera que en su recinto electoral gane el PRM, pero resulta que la mayoría entendió que no, que es el PRD o el reformista. Pues es la democracia, lamentablemente. ¿Qué resulta? Mucha gente cree que los resultados son en función de bulla. No. Los resultados son en función de estructura y de la intención también de la gente. Es decir, que el domingo, el partido que lleve más cantidad de gente a votar es el que va a ganar las elecciones. ¿Cómo lo llevan a votar? De diferente manera. Y es importante aclarar esto. Es importante aclarar esto. Para que la gente no se llame a engaño. Si usted está en Santiago y usted vota en San Francisco de Macorís y un dirigente, que así como se trabaja por la política, un dirigente político ya se comunicó con usted. Por ejemplo, Israel Puente está en Santiago y yo ya lo he ubicado en el padrón que vota en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Yo soy un dirigente del PRM, por ejemplo. Ya hice el contacto con él que está en Santiago. ¿Y qué pasa? Él me dice que sí, que él quiere votar por el partido, por el PRM. Pero que no tiene el dinero para venir. ¿Qué hay que hacer con él? El partido va a tener que darle lo del pasaje y va a tener que darle por lo menos lo de la comida. Y usted dirá, ¿eso es correcto? Claro que no es correcto porque debe ser un deber ciudadano. Pero todavía en la República Dominicana hay una parte de la población, hay una parte del electorado que no entiende que es un deber suyo ir a votar. Que ese es el poder que usted tiene para elegir y que nadie elija por usted. Pero la mayoría de gente ni siquiera lo sabe, ni siquiera le importa eso. Y entonces, ¿qué te dicen? Bueno, yo voy a votar porque a mí hay que venir a buscarme. Yo estoy en Pimentel. Ahí tienes tú que buscar una guagua, un carro, un taxi y mandar a buscar a esa persona que está en Pimentel, llevarla a votar y después mandarla otra vez a su casa. ¿Quién me puede decir que lo que yo estoy diciendo es mentira? Nadie, porque así es como se trabaja lamentablemente la política dominicana. Nadie debería, ningún partido debería ir a buscar a nadie. La gente debería ir de manera voluntaria y la gente invertir su dinero, su pasaje para ir. ¿Adivinen qué? No, no lo hacen, lo hace una facción del electorado. Pero una gran parte del electorado hay que buscarlo, hay que darle un masaje, hay que darle cariñito, hay que comprarle la cerveza, hay que comprarle el romo. Porque lamentablemente la corrupción no necesariamente está en los políticos, está enraizada en la cultura dominicana. En la cultura dominicana. Y con relación a esto, a la parte de lo que tiene que ver con los dirigentes comunitarios. Hay gente que dice, ah bueno, los dirigentes comunitarios, sí, los partidos se miden por su cantidad de dirigentes. Por ejemplo, mi amigo Francis Rodríguez, en el colegio electoral donde yo trabajo, yo no veo un representante de la Fuerza Nacional Progresista, ahí, no veo un dirigente. La Fuerza del Pueblo, porque los partidos que encabezan la alianza, son los que tienen los delegados. Nosotros reforzamos con observadores ahora. Bien, pero oye esto. Nosotros no llevamos la boleta principal. Si tú no tienes, por ejemplo, en ese colegio electoral donde yo voy a estar el domingo, si tú no tienes ahí una gente que defienda tu voto y que lleve a la gente a votar, ¿sabes cuántos votos tú vas a conseguir ahí? Cero. Cero. Y lamentablemente no debería ser así. Y no va a haber la oportunidad que la gente vote por voluntad y vaya y vote por mí. Sin tener que hacer ese aparataje. Lamentablemente no es así. Porque la gente tú tienes que ir primero convencerlo de que voten por ti o por tu partido. Segundo, darle seguimiento de que otra gente no te lo convenza de que voten por el otro. Eso es constante ahí. Y el último día, o sea, el día antes tiene que pasar por ahí a un cariñito. Hola, ¿cómo estás? Recuerden que mañana, un abrazo, una cuestión. Y entonces el día de buscarlo. Porque la mayoría de la gente no va a votar. Hay que irlo a buscar y después irlo a llevar. Lamentablemente. ¿Qué yo le digo a usted? Trate de romper con esa cultura. Que nadie lo busque, que nadie lo lleve. Para que usted elija de manera democrática, que usted elija de manera consciente. Yo sé que eso no va a pasar, lamentablemente, en una gran parte de la población. Pero, si usted votó y fueron 10 más a votar, recuerde que esos 10 más que fueron a votar juntamente con usted, no necesariamente eligieron el partido que usted eligió o el candidato que usted eligió. Y entonces los resultados, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Así que, esa es la democracia. El domingo, vaya, llévese a mí, vaya al colegio electoral, mire lo que se está moviendo. Y mira a todos los partidos. Y si usted puede grabar, grabe. Para que usted vea que a todo el mundo, lamentablemente, no a todo el mundo, a una gran parte de los electores, lamentablemente, hay que darle, para que vayan a votar, hay que buscarlo y hay que llevarlo como si fueran niños cargados. Y si es posible, eh, dale cariñito y coquillita, hay que hacerle coquillita a la gente. Mira para que vaya a votar y cuando tú lo llevas en el vehículo, tiene que hacerte la coquillita y dándole masajito. Lamentablemente, porque el dominicano aún no entiende que ese día es su oportunidad para elegir sus autoridades, el que usted quiere. Bien, muchísimas gracias, Gerjan.